¡Hey! ¿Qué tal estáis cabiopeños? Bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal. Si sois nuevos, mi nombre es Raquel y a los demás gracias por estar ahí. Bueno, este vídeo es cortito, simplemente es para haceros un avance de los regalos que van a traer las revistas del mes de julio, son las que van a salir a partir del 2021 de junio, pero bueno que ya sabéis que algunas nos lo avanzan antes y bueno pues me gusta siempre comentároslo porque ya así estamos pendientes de lo que sale. Si sabéis de alguna más dejadmelo en comentarios que así entre todos bueno nos ayudamos un poquito unos a otros. Yo os cuento de las que sé. Las revistas de julio que como os digo son las que traen a partir del 2021 de junio, sabemos solamente tres revistas, una de ellas es la revista EL, que nos va a traer una bolsa o bolso de playa, este tono beige, os dejaré si tengo foto por aquí y lo que es los ribetes viene en tres colores, en amarillo, en rojo y en azul. Por lo que parece en la información que nos dan son así de tipo como de lona o algún tejido así que bueno pues veraniego, no son de tela normal por lo que parece en la foto, así que ahí lo dejo. De este tipo de bolsos me imagino que las revistas del mes de julio van a traer así, porque ya sabéis que es lo típico, bolsa de playa, bolsa o bolso de verano o cosas así. Bueno pues está con la revista EL como os digo tres tonos, lo que es el asa y el ribete y son de color beige. La otra de la que sabemos también el regalito es de la revista IN STYLE que nos trae lo que llaman ellos un bolso trendy, un bolso de moda, que es un bolso transparente. El bolso tiene forma como rectangular, es de tamaño intermedio por lo que veo en la foto, no es muy grande y es transparente. Esto trae su lado positivo y su lado negativo, porque sí que es verdad que el bolso transparente queda muy original, queda muy chuli, muy moderno, pero también os digo que ahí se ve como tenemos los bolsos. Yo ahí lo dejo. Como tengas algo desordenado, como tengas algo que no quieras que te vean, tú lleva ahí algo que no quieras que te vean y ya que se te vea hasta las ideas con ese bolso. También podemos coger y poner una especie como de bolsita o neceser o de bueno, pues saquito y meter ahí cosas que no queremos que se nos vean. Para mí es que este tipo de bolsos quedan muy cookies cuando somos famosas y muy fashion, pero luego yo no lo veo práctico. Pero bueno, yo es que muchas veces soy demasiado práctica. Entonces, que queréis que os diga, a mí no me apetece que me vean si llevo, voy a ser así, un tampax o si llevo una barra de labios o si llevo un móvil tal modelo o cual modelo, porque eso está para los cacos, es que es de llamarles la atención. Pero bueno, que también es verdad que es un bolso muy chuli y muy original. Ya está. Yo os doy mi opinión, que seguramente os nos importe, pero así me quedo tan a gusto. Bueno, pues este bolso, que es transparente, tiene también la zona de los ribetes y del asa con tres tonos. Este lo tenemos en negro, en amarillo y en azul. Y viene con una hebilla, con un cierre, con hebilla, una tapa, para bueno, lo que es la solapa del bolso y la hebilla para cerrar. Los tonos, pues el negro combina con todo, o sea que es un color que está muy bien. El amarillo es súper veraniego y luego el azul, por si no queremos un tono tan llamativo como el amarillo y bueno, pues el negro quizás como más serio, pues tenemos el tono también azul. Igual, si tengo fotos, la habréis estado viendo por aquí. Y en cuanto el asa, tiene para colgar así en el hombro y aquí, tipo bandolera y en el hombro. O sea que lo vamos a poder también adaptar. Y luego de la última que sabemos, lo que trae es la revista Marie Claire, que va a traer en el mes de julio unas bandas de cera depilatorias corporales de la marca Daen, que yo no la había oído nunca, no sé si vosotras la conocéis, también igual dejádmelo en comentarios, pero yo no la había oído. Y estas bandas de cera depilatoria, pues traen aloe vera, que ya sabéis que tiene efecto calmante y efecto refrescante. Pone que son eficaces en vello corto y dura hasta cuatro semanas. Lógicamente todo lo que es arrancar el vello de raíz dura hasta cuatro semanas, pero bueno, nos lo pone también aquí especificado. Así que tenemos la L con la bolsa de playa, Line Style con el bolso transparente este, que aquí yo tengo un dilema de si sí o si no, y la Marie Claire con las bandas de cera depilatorias de la marca Daen. Bueno, pues si sabéis de alguna más, si queréis dejarlo en comentarios, si me entro de alguna más también os lo cuento, que os mando un besote enorme, daros las gracias porque, bueno, pues a los que estáis ahí desde hace tiempo, me encanta cuando me dejéis comentarios y cuando veo que os gustan los vídeos, disculpad que estos días haya estado un poco más ausente en subir yo saliendo en el vídeo, pero como os estoy diciendo, con la alergia estoy un poco así de aquella manera, pero en cuanto se pase un poquito en los niveles estos de polen que hay que está hasta arriba, vuelvo al ataque y me veréis más por el canal. Un besito y hasta el próximo. ¡Chao caliopeños!